Pues bien, ya estamos aquí de regreso con otra plantilla más para completar a Guignac. Este Guignac de 86 hay que echarle ganas para tenerlo lo más pronto posible. Pues bien, vamos a la ruleta para ver qué equipo toca hoy. Pues bien, ya estamos aquí en la ruleta, obviamente sin los tres equipos que ya salieron. Vamos a ver qué equipo sale porque aún no hemos perdido. Espero que salga uno bueno para que esta racha de no perder en esta serie siga. Vamos a ver qué equipo sale. A ver la ruleta mágica, qué equipo va a salir. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno bueno, uno bueno, por favor, uno bueno. Uy, se quedó ahí a la mitad. Pachuca, bueno, no está tan mal, tenemos al Conejo Pérez. No está tan mal sale el equipo de Pachuca. No está nada mal, no está nada mal. Pero esperemos que no sea el primer equipo con el que vamos a perder. Pues bien, vamos a la consola a hacer el equipo. Es este el equipo de Pachuca y la verdad me atrevo a decir que es el mejor que hemos tenido en esta serie. Pues bien, este es el equipo que vamos a llevar y estos son nuestros tres cambios. Los tres cambios ofensivos. Porque, pues, en medio campo lo veo muy sólido. Espero que no me decepcionen. Vamos a mantener a esa racha invictos en esta serie y vamos a buscar un rival. Por fin, por fin. Tengo rival. No tiene mucha química, pero tenía una media decente. Vamos a ver el equipo. No me encontraba rival. Esta vez tardó más en encontrarme rival. Pues bien, el equipo va completamente desordenado. Pero no está tan mal el equipo. Sobre todo la parte derecha. Ese equipo, pero con 100 de química y no estaría nada mal, la verdad. Pero bueno, es lo que hay porque no me encuentra rival. Vamos a ver qué tal nos va con el equipo de Pachuca. Uy, ya el primer tiro y gol. Con un lag inmenso, pero el primer tiro y gol. El primer tiro de Torres y ya metió gol. Pues bien, minuto dos. A rezar que se quite un poquito el lag. Y acomodarnos para meter un gol. ¿Y por qué sale mi ID? ¿Por qué sale mi ID si tengo configurado que salga el nombre del jugador? Venga, Puch. Puch para Gutiérrez. Gutiérrez para Puch. Puch para Honda. 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 ¡Ay! Cerca. Cerca. En cámara lenta, pero muy cerca. Por cierto, trae el escudo donde juega el Gullit Peña. Por eso voy perdiendo. O sea, es difícil jugar contra eso. Pero miren. Hago el intento. Y viene Jara. Y Jara mete el 1 a 1. Jara mete el 1 por 1. Muy buena jugada. Esto está ahí el partido. No está tan difícil. Pero el problema es que va cuadro por cuadro. Y me desespero. A veces me desconcentro. Pero bueno. Ahí está el 1 por 1. Como pueden ver, hay mucha gente del Pachuca que fue. Y también, como pueden ver, va cuadro por cuadro esto. O sea, se traba cada dos segundos. Esto entre los servidores de EA Sport y entre el mal servicio de Telmex. Esto es el resultado. Es lo que hay. Bien, Guzmán. El goleador Guzmán. Necesito que Guzmán se suba más. Eso. Ya me entendió. Ya, ya, ya. No tuve que decirle dos veces. Ahí está. Ahí está Guzmán. Ahí está Guzmán. Y ahí está Guzmán. El goleador. El auténtico goleador. No solo del Pachuca. Sino de la Liga Mexicana. Ahí está. El contención con más goles. Increíble que un contención meta tantos goles. Qué buena jugada. Muy buen gol. Excelente la forma en que entra. O sea, parece delantero centro. El maldito. ¿Y dónde la pone? Bueno, ni con ese gol va al Mundial. Bien Aguirre. Edson Puch. Para Jara. Ay, Jara. ¿Por qué? ¿Por qué no al pie, Jara? ¿Por qué mejor al pie? Eso, Gutiérrez. Eso. Gutiérrez sí entiende el fútbol. Gutiérrez. Gutiérrez para Jara. ¡Jara! ¡Ay, Julio César! Se acaba la primera parte. No está mal ahí el resultado. Dos a uno. En un par de jugadas. Están prácticamente seguidas. Le dimos la vuelta a este partido. Vamos a continuar con este lag y con este marcador positivo. Venga. Yo creo en Harvey Dent y en este Pachuca. No calificó a la liguilla, pero aquí en el FIFA son bien buenos. Qué bien robado ese balón. Viene Franco Jara. Jara. Para Puch. Puch. Me lo atropellan, pero sigue la jugada. Venga. Sigue. Sigue. Gutiérrez. Para Honda. Honda el tiro y gol. El 3 a 1. Ahí está. Ahí está el equipo representante en el Mundial de Clubes por parte de América. No es de América. Buen gol de Honda. Del carro Honda. Ay, ay, ay. Torres Sanda imparable. Torres Sanda imparable. Torres Sanda. ¡Uh! ¡Oh! Casi. Tenía fe. Tenía fe en que le iba a parar el Conejo Pérez. Tenía fe en que le iba a parar el Conejo Pérez. Y efectivamente, toca el balón. Pero se le va. Se le va. Bueno. Es una joven promesa. Hay que darle chance. También los jóvenes se equivocan. Eso. Ya sacamos el tiki-taka. Eso. Muy bien. Guzmán. El mejor delantero centro del Pachuca. Con Gutiérrez. ¡Gutiérrez! ¡Uy! ¡Uy! El poste. El poste. Ahí vamos a correr con suerte si entraba ese balón. Ah, ya metió a Pirlo. O sea, el chiste es jugar con leyendas. ¡Ojo! ¡Ojo! El Conejo Pérez. El Conejo Pérez. Le vamos a recordar una. Le vamos a recordar una. Entonces, no se preocupen. Si me mete en gol, lo mandamos de último minuto al tío de skin y mete gol él. ¡Ay! ¡Otra vez al poste! Oye, todos los que tiran aquí en este equipo de él, van al poste y pegan perfecto. O sea, tienen a mil defensas delante, pero le pegan perfecto. Ya perdimos el control por completo del partido. Ya perdimos por completo el control de este partido. Pero no importa. Confía en ellos. Confía en el Pachuca. Siento que está haciendo esto para que se ponga emocionante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Y sí que se puso emocionante. Fernando Torres hoy está metiendo gol por donde sea. ¡Dios mío! ¡Qué mala defensa estamos teniendo el día de hoy! Bueno, ya siempre en este FIFA la defensa no es mi fuerte. ¡Venga! ¡Torres! ¡Torres! ¡Le está ganando Torres, chavos! ¡Le está ganando el niño Torres! O sea, leyenda de portero nosotros contra ellos de jugador. Pero pues debemos de ganar. ¡Venga, Jara! ¡Venga! ¡Excelente! ¡Venga! ¡Puch! ¡Para Honda! ¡No! ¡Fonda para Puch! ¡Viene Puch! ¡Viene Puch! ¡Puch! ¡No! ¡Puch! ¿Dónde está el 85 de velocidad de Puch? O sea, ahí arrancó con 77. No sé si fue el ajo o qué. Pero venga, otra vez Puch. Venga. Venga, Puch. Puch. ¿Qué está pasando con Puch? Venga. Ahí está. Viene Jara. Jara. ¡Jara! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué bien! ¡Honda! ¡Para Jara! ¡Ahora sí, Jara! ¡De último minuto! ¡Julio César! ¡Julio César! ¡Julio César tapando esa! Esa que era de gol clarísima. ¿Cuándo le vamos a ganar a... Hoy el Niño Torres está motivado. Hoy el Niño Torres es el Niño Torres del 2009. ¡Ah! ¡Ya le había robado a árbitro! ¿Qué pasó? Se acaba este partido. No sé si hay tiempos extras. No había empatado en partidos rápidos. Así es que vamos a ver. ¿Qué sigue? Pues bien. Hay tiempos extras. Vamos al primer tiempo extra. Esto se nos fue de las manos. Esto se nos fue de las manos. Entre que Torres anda con todo. Entre que nuestra joven promesa Oscar Pérez está un poquito nervioso. No está atajando nada. Y entre que la defensa es agua. ¡Ay! La pierde ahí. La arriesga. ¡Uy! ¡Qué forma de jugar! ¡Qué forma de jugar! ¡Qué frialdad! Pero pues toca mal de todos modos. ¡Ay! ¡Dios mío! Con este... ¡Ay! ¡Puch! ¡Te la regaló! ¡Jara! Estás a... Estás a nada de salir, Jara. Estás a nada de salir. Nada. Eso no es falta, señor. ¡No! Eso no era falta, señor. Hasta... Hasta el árbitro va con la... Tarda en señalarla. ¡Ah! ¡Qué bien! Y viene Honda. Y viene Honda. Y viene Honda. ¡Sigue corriendo! ¡Puch! ¡Sigue corriendo! ¡Tú creen la jugada, hombre! El rival hace unas posesiones de lo más fastidiosas. O sea... La toca a un lado. La toca al otro. Tengo que salir a presionar con todo. ¿Por qué estos jugadores no? ¡Viene Honda! Honda toca para Jara. ¡Honda! ¡Uy! Julio César. ¡Julio César! Bueno. Sacaba la primera parte. No sé a quién sacar. Si a Puch o a Jara. Jara lleva un gol. Sacarlo sería como que... ¡Ah! No sería lo mejor. Vamos a sacar a Puch y metemos a Urreta Vizcaya. Todas al más fresco a Urreta Vizcaya. A ver si a él sí se le nota el ritmo. Porque la verdad a Puch muy poquito. Honda, por favor. Honda. Rífatelo un poquito más. Ah, ya se vio. Ya se vio. Ya se vio. Urreta Vizcaya. ¡Uy! Murillo. Murillo. Te la estrellaron. Murillo. Murillo. Te la estrellaron. Hay que agarrarla. Hay que agarrarla. ¡Ojo! ¡Ojo al Conejo Pérez! ¡Otra más! ¡Otra más para el Conejo! Por cierto, está súper chaparro. ¡Ay! ¡Uy! El Conejo. ¡Otra más! Eso, Urreta Vizcaya. Toca para Jara. Viene Jara. ¿Jara con quién? ¿Jara con quién? Por favor, arriba. Muevanse un poquito más. Eso, ese regate. Yo no lo pedí, pero bueno. En fin, salió perfecto. Viene Honda. ¡Viene Honda! ¡Honda! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, pasaba ese balón. Ya cantábamos el 4-3. Se va a acabar el partido. Se acaba y hay penaltis. ¡Hay penaltis! Hay penaltis. Y en este FIFA soy como el Monterrey. De 18, meto nomás uno. Dios mío, Dios mío. Venga, venga. Sí se puede. Sí se puede. Urreta Vizcaya. Entraste y no hiciste absolutamente nada. Bien, bien, Urreta Vizcaya. Bien. Venga. Conejo Pérez. Confío en ti. ¡Conejo! ¡Franco Jara! ¡Franco Jara! Esperaba más. Esperaba más de ti. Ahí está. Muy bien, Franco Jara. Pirlo contra el Conejo Pérez. Leyenda contra leyenda. Leyenda contra leyenda. Y me están fusilando todas. Todas me están entrando. No he atinado ni una. Ah, qué bien, Honda. Qué bien. Perdón cuando me calle y que tiro. Pero es que me tengo que concentrar. Aquí. Me cobro revancha aquí. Me cobro revancha aquí. Qué bien cobran los penales el rival. Qué bien los cobra. Ah, Gutiérrez. Muy bien. Muy bien. Venga. Como así. Le va a dar un calambre en medio del cobro. ¡Uy! Está para ganar. Está para ganar. Aquí es. Aquí es. Tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar. Qué bien. Muy bien. Ah, ya gané. Ya gané. Ya gané. Pensé que todavía faltaba otro penalti más. Ya gané. Ahí está. Seguimos invictos. Seguimos invictos en esta serie. Pensé que... Realmente pensé que faltaba otro penalti. No sé. Yo volteé a ver arriba. Yo vi que nada más había fallado uno. Pensé que todavía quedaba otro penalti. Pero no. O sea, me metieron tres goles. Me metieron tres goles. Y Murillo saca 8.1. ¿Cómo rayos vas a sacar 8.1? Es para que toda la defensa sacara menos de 7. Ahí están las estadísticas. Al último. La verdad es que sí me emparejó muchísimo el partido. Hasta aquí el video de hoy. Espero que la gente de Pachuca se haga presente en los comentarios y en los likes. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!